Teniendo como sede los ambientes del Instituto Nacional de Cultura, el día de hoy se inauguró el Museo Electoral y de la Democracia, museo donde se muestra un conjunto de imágenes, objetos y documentos relacionados con el proceso de desarrollo de la actividad electoral en el Perú. Miguel Seminario refiere que esta muestra itinerante es una clara representación de cómo ha variado el proceso electoral en nuestro país con el transcurrir de los años. Y además los electores eran víctimas del clientelaje político, eran asediados por los candidatos que querían comprar la voluntad popular utilizando el pisco, la botifarra o el soborno. Hoy día se utiliza el clientelaje político, sin embargo en otros tiempos estuvo asociado a la violencia. En la exposición se puede apreciar desde los antiguos porongos electorales utilizados en el año 1908 hasta placas fotográficas de las credenciales de algunos diputados lambayecanos y nacionales. Se les decía por hongos electorales, la záfora de 1908 cuando gana Augusto Bernardino Leguía por primera vez en las elecciones cuya un ejemplar tenemos en exhibición también aquí, tanto como el voto como el que gana Augusto Bernardino Leguía el material ha cambiado, antes era metal, después ha sido PVC, después cartón y ahora es plástico pero todo es en función a los cambios de la cédula, los modelos, las formas de los votos, ahora cédula, eran diferentes. El museo electoral ha recorrido ciudades como Tumbes, Piura, Trujillo, Arequipa, Huacho, Cusco su llegada a Chiclayo es una clara muestra de la democracia que se vive en el país. Va a ser un viaje imaginario por la historia electoral y va a aprender que la consolidación, el fortalecimiento del sistema democrático en el Perú ha seguido un camino de luces y de sombras donde se nota la participación de hombres y de mujeres que se han esforzado por llegar a las generaciones futuras un país con mucha práctica democrática. La muestra itinerante también presenta una serie de gráficas con las precursoras para que la mujer tenga voz y voto en los procesos electorales, entre ella Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, María Jesús Alvarado y Soyla Aurora Cáceres.